Últimamente veo que salen muchas noticias en la prensa especializada española sobre futuras cruisers chinas con precios potencialmente irrisorios, y por lo general prefiero pasar de largo porque casi siempre son notas sobre marcas que nadie conoce y que no llegan a nada. Pero en esta ocasión voy a hablar de dos motos que se han presentado recientemente en China y que son diferentes porque son creaciones de dos de las pocas marcas chinas con verdadera presencia global, CFMoto y Vogue. Esto significa que es muy probable que las veamos en el EICMA de este año y que salgan a la venta muy pronto en Europa. CFMoto 450 CLC Una de las principales novedades del salón de motos de Beijing en junio de 2023 ha sido la CFMoto 450 CLC. Recordemos que CFMoto denomina sus motos primero por cilindrada y luego por segmento. Así, por ejemplo, las NK son naked, las SR son deportivas, las MT son aventureras, las GT son de turismo y las CLX son clásicas modernas. A esto se suma el nuevo sufijo CLC, que según CFMoto significa Cool Life Cruising y que a mi entender implica que estamos ante la primera de varias cruisers que vendrán a futuro. Lo primero que tengo que decir sobre esta moto es que a priori se ve fenomenal. He visto varios artículos donde intentan buscarle similitudes con las Honda Rebel 500, Harley Sportster o incluso con la nueva Kawasaki Eliminator, pero creo que son ideas forzadas, porque sus líneas me parecen lo suficientemente distintivas como para no considerar la derivada de nada. Más allá de que obviamente se inspiran en lo que la gente espera de este segmento y según la tecnología disponible, que hace que todas tengan cierto aire similar. Es una bober porque esa es la exigencia actual, y esto se nota en los guardabarros cortos y las ruedas gordas de 16 pulgadas. Personalmente, me parece que toda la moto se ve muy bien lograda, y destaco por ejemplo los retrovisores anclados en los extremos del manillar, y el buen aspecto del display digital TFT redondo de 3,6 pulgadas, con indicador de velocidad, marcha, revoluciones por minuto, hora y hasta potencia de la batería. Cumple con lo necesario, y además permite conectividad por Bluetooth al móvil gestionada por la app de la marca. Aún así, creo que ese display con una velocidad máxima de 200 km por hora es algo optimista. Yendo a los detalles técnicos, la ficha oficial de la marca nos dice que el motor es un bicilíndrico paralelo con refrigeración líquida de 449 centímetros cúbicos, 40 caballos a 8.000 revoluciones por minuto de potencia máxima, y 42 Nm a 6.250 revoluciones por minuto de par máximo. La capacidad del depósito es de 12 litros. El peso en orden de marcha es de 181 kilos, y la altura del asiento es de 690 milímetros. Vogue 525CU Otra moto que ha estado apareciendo en los sitios web moteros desde principios de 2023 es la Vogue 525CU. Vogue sigue un estándar de denominaciones muy parecido al que hemos visto con la marca anterior, y por eso esta moto estrena la sigla CU, que solo podemos asumir que significan custom. A diferencia de la anterior moto, considero que el diseño de la Vogue 525CU no es tan redondo. No la veo con una personalidad tan propia, y en este caso sí me parece que es mucho más claro que sus principales características son intentos de copiar lo que hacen las marcas occidentales. Podría decir que en términos generales la moto me parece una versión junior de la Harley Davidson Fat Bob adornada con los colectores de aire laterales claramente influenciados por la Ducati Diabel. De todas maneras, no hay duda de que es una moto interesante con líneas que buscan agradar al público más joven. Como nota curiosa, tengo entendido que el equipo de diseño es principalmente femenino, no solo para esta moto sino para la marca en general. En cuanto a la electrónica, tiene un display digital redondo LCD con toda la información necesaria, y por supuesto ABS y control de tracción estándar, como en prácticamente todas las motos de hoy en día. Sin embargo no he visto nada sobre conectividad. No es que haga falta, pero simplemente lo menciono como comparación con la CF moto. Según la ficha técnica, el motor es el mismo bicilíndrico paralelo con refrigeración líquida de 494 centímetros cúbicos que llevan las nuevas 525 DSX y 525 ACX que fueron presentadas hace menos de un año. Este propulsor da una potencia máxima de 47,6 caballos a 8,500 revoluciones por minuto, lo máximo permitido para el carnet A2 sin necesidad de limitaciones, y un par máximo de 44,5 newtons metro a 7,000 revoluciones por minuto. La capacidad del depósito es de 15 litros, el peso en orden de marcha es de 178 kilos y la altura del asiento es de 710 milímetros. Antes de continuar con el tema, os recuerdo que actualmente tengo una Royal Enfield Hunter 350 en propiedad, pero que estoy rifando en España por 10 euros el número. Además, si decides que quieres más participaciones, si haces una compra de 3 números, te llevas uno de regalo, y si haces una compra de 5 números, te llevas dos de regalo. El número ganador se elegirá el 26 de octubre. Para participar en la rifa, solo tienes que entrar en condormoto.es y comprar las participaciones que desees. La rifa está aprobada por la Dirección General de Ordenación del Juego y el número ganador será elegido por notario. Las bases completas de la rifa también están disponibles en la web condormoto.es y en la tarjeta de arriba y la descripción de abajo, dejo el enlace al video en que lo explico todo al detalle. Precios estimados Considero que CFMoto va un poco por encima de Vogue en cuanto a calidad, y por esto me imagino que la 450 CLC va a ser más costosa que la Vogue 525CU, cosa que por otra parte, ya es así en el otro segmento donde estas dos marcas compiten entre sí con estas cilindradas. La CFMoto 450SR cuesta 1,000 euros más que la Vogue 525R. Según mis estimaciones, nada científica sobre posibles precios, espero que la Vogue 525CU llegue a 5,500 euros y que la CFMoto 450 CLC llegue a 6,000 euros. Rivales potenciales Asumiendo que nos estamos moviendo en el segmento de motos crucer bicilíndricas para el carnet A2 sin necesidad de limitación, estas dos nuevas cruceres chinas van a llegar a competir directamente contra la crucer más vendida de los últimos años en toda Europa, la Honda Rebel 500. Sin embargo, también viene en camino otra rival importante para este segmento, la nueva Kawasaki Eliminator. Otra rival directa es la que en España conocemos como la Mid 440 MB, que en realidad es la Venda Monster o Venda Fox 400, depende de donde mires. En China, el nombre venda es importante y es la que obliga a las otras a apretar los precios, pero en Europa no tiene presencia oficial y las ventas de la Mid son marginales, así que mi recomendación sería descartarla de la ecuación. Otras posibles rivales son las Kiwi V302C, Kujota Motor SRV300 y Hyosung Bober GV300S, pero estas ya se van quedando cortas en prestaciones, aunque sean bicilíndricas, por lo que yo las metería en otra categoría inferior junto con las Royal Enfield Meteor 350 y Sontes S350. Mi opinión. Creo que una diferencia de mis videos de comparativas con respecto a lo que hacen los verdaderos profesionales es que siempre expreso mis preferencias porque no tengo la obligación de quedar bien con las marcas. En esta ocasión no va a ser diferente y como estamos hablando de cruisers, me voy a permitir hacer mi elección exclusivamente basándome en la apariencia visual, sobre todo porque en cuanto a especificaciones, considero que no hay diferencias notables entre las cuatro opciones. Dejando claro que considero que la categoría será de cuatro motos, las Honda Rebel 500, Kawasaki Eliminator, CFC Moto 450 CLC y Vogue 525CU, vamos a ir descartando por orden según mi gusto personal. Siendo sincero, la Honda Rebel 500 nunca ha sido de mis favoritas cuando se trata de diseño. Supongo que lo habré dicho en algún video antiguo, pero sus líneas nunca me parecieron del todo coherentes. Pensándolo un poco más, creo que lo que no me gusta es que el depósito parezca tan pequeño y que el motor y los tubos del chasis sean tan prominentes. Lo gracioso es que la nueva Kawasaki Eliminator coge ese estilo de diseño y lo hace más evidente, y esto hace que esta nueva Kawasaki me guste incluso menos. Por consecuencia, el primer descarte es la Eliminator. Sin duda, el siguiente descarte es la Rebel 500 por lo que acabo de exponer. Entiendo el valor que tiene la moto por haber abierto el camino, pero por fortuna han llegado las mejoras. Lo que no esperábamos es que vinieran de China. A este punto mi elección ya está clara, pero para no dejar dudas, el último descarte es la Vogue 525CU. El diseño juvenil y musculoso no está mal, pero no es mi favorito. El resultado es que mi moto favorita de este segmento es la nueva CFMoto 450 CLC. Creo que tiene un diseño excelente y es una de las motos que más quiero ver en persona en el EICMA de 2023. ¿Y tú con cuál crucer de menos de 48 caballos te quedarías? Dímelo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle al like y hacer clic en la campanita para no perderte las novedades de este canal.